No, le decimos no a la mala utilización de las redes sociales. Tenemos que hablar de lo que aparece en las redes, en los diarios, en los medios de comunicación, llamado Battle Sunning o A Solidad Celano. Tenemos que tener en cuenta que esto que causa gracia, genera confusión, datos erróneos, de alguien que se da como especialista en salud. Porque tenemos que decir que produce vitamina D al ponerse al sol en la zona del ano. Es cierto, cualquiera persona que la piel se ponga con el sol va a producir vitamina D. Que mata los gérmenes, que mejora o saca las hemorroides. Esto no está probado científicamente. Entonces, por favor, veamos la información. Y lo que más me lleva a preocuparme es un chico que hablamos de las partes íntimas, de la privacidad, del cuidado que no todo el mundo lo puede ver. Ve esto, le llega esta información y permanentemente lo podemos confundir. Entonces, demos información, vayamos a las buenas fuentes y creamos en lo que está científicamente probado.